Seguimos dentro del embalse del río Cayenalejo con las vacas, los terneros, las palomas, la lagartía, los aguiruchos. Hoy, sábado 2 de septiembre de 2023, estamos pues caminando dentro de este hermoso reservorio de agua. Esto es una trampa para que el agua se quede aquí y no vaya a causarle daño a los barrios del suroriente de la ciudad de Santiago de Cali. Con las vacas, los terneros, los caballos, las palomas, acá en el embalse del río Cayenalejo, estamos entre la comuna 19 y la comuna Vite. En este momento estamos caminando en territorio de la comuna 19 con este toro que se ha vuelto un toro malgeriado, que le tira a los niños, le tira a los adultos. Es bien jodido este toro, muy parecido al toro siloé que ya no está aquí con nosotros en esta parte de la ciudad de Santiago de Cali. Este sábado 6 de agosto de 2023, con una temperatura de 29 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia. Y aquí pues comenzamos a ver las palomitas, las palomas, los caballos, las vacas. Se van las palomas lentamente, van a coger más vuelo aquí, el resto va a coger vuelo en contados segundos. Y así le vamos contando la historia de cómo se va desarrollando segundo a segundo, minuto a minuto, la vida en el territorio, en este embalse regulador de aguas del río Cayenalejo, entre las comunas 19 y 20 de Santiago de Cali. Al fondo pues, la comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Vista desde adentro de este embalse, energía normal, acuduto normal, alcantarado normal. Y con esta hermosa panorámica de la Montaña Mágica de Siloé, les decimos que seguiremos en tomar videos por ustedes el resto del día, la tarde y la noche, hoy sábado 2 de septiembre de 23.